Fue lindo haberte conocido Pero ahora ni te reconozco Toma todos tus cumplidos Y vete a dárselos a otra Ya no quiero verte más Ya no volveré a buscarte Ni te voy a contestar Me encargaré de superarte Ya no me interesan tontos como tú Desde que empezamos tú en Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud Soy demasiado cruel para alguien como tú Ya no me interesan tontos como tú Desde que empezamos tú en Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud Soy demasiado cruel para alguien como tú Lo que tuvimos tú y yo Siempre fue de mal a peor No sé ni qué me sucio Ha sido mi peor error Tú eres tan distante y yo más me aferraba Y ahora me doy cuenta que no te importaba Yo quiero estar sola, ya no quiero nada Ya no quiero nada, ya no quiero nada Siéndote sincera mi mente te extraña Soy tan diferente, tú ya no me engañas Yo quiero estar sola, ya no quiero nada Ya no quiero nada, ya no quiero nada Ya no quiero verte más Ya no volveré a buscarte Ni te voy a contestar Me encargaré de superarte Ya no me interesan tontos como tú Desde que empezamos tú en Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud Soy demasiado cruel para alguien como tú Ya no me interesan tontos como tú Desde que empezamos tú en Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud Soy demasiado cruel para alguien como tú Fue lindo haberte conocido Pero ahora ni te reconozco Toma todos tus cumplidos Y vete a dárselos a otra Ya no quiero verte más Ya no volveré a buscarte Ni te voy a contestar Me encargaré de superarte Ya no me interesan tontos como tú Desde que empezamos tú en Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud Soy demasiado cruel para alguien como tú Ya no me interesan tontos como tú Desde que empezamos tú en Yahoo Ser mala persona es tu mayor virtud Soy demasiado cruel para alguien como tú Ana Emilia Así como tú Ser mala persona es tu mayor virtud Gracias por ver el video.